¡Suscríbete al canal! 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 He o kune kumi, ay sipi na ehe. Oe mokui, kako e māu fālālāmo e whakamā māu, o kufaiki a fiona. Feitu o kumāu tūkwai, koi folo folae a fiona. A koi ae o kumāu kore, ki ho lau mārie māo ni honi. Haa ere mā ike loto honoko to a tautaha. O a fio whakamā mā, pe atatāra. Ho māu ngāi loto, ke māu tādi folo fola, ifo mo bobo e a fiona e ho wāni. Lau mārie māo ni honi haa ere mā. A fio hu māu ngāi loto, te a fāra māu i mo fāra amanaki, mo langa hake. Me he fiohi o he ho wako eni. Tāpokī mūā e folo fola, ke o māu ngāi loto. E huāfahou āla ko sisukaisi, ka kumāu fāra māui. Amen. Ke hūwhāngā i he tāra whakatāpu oi whonua. Kai ataa ke whakakato ai whatongia, oi whai oi whara malanga. Ke āwhāma natu oi kolisku in sālote. Koe mea whakafie fia māu pē e wha whakatā. Koe hui he kuhiai ae whemahino aki. Pe a hoko ai mo e whē ilo ngāki, mo e whē owha aki. Pe a hī ngāhi a hoko eni tau te fito ke ālwen ke tau e tolu. Ai ngāhi tūtūūni fe kau aki pē a mo e tau hi le leio e mo ui. We ai ngāhi tūtūūni ai pule angā u tāwiai anu silān. Pe a neongo ai ngāhi tūtūūni. Pe a hoko tūtūn ke tau fai ki āe. Tau fai i he whaka poto poto. Koe mea kou rea aki māu pē. Koe lao māri e mo e whaka kau kau. O ku nofo i he sīno. Koe sīno koe ā ai sīno kakano. We a hano ngāhi lao. We a hano whaka ngāta ngāta. Koe lao māri e mo ui a eotuā. Koe lao māri e mo ui lō tolu. Koe lao māri e mo ui lō tolu. Koe lao mārā gāt. Koe lao māri e mo ui lō tolu. I a mālu ikitā tūtūu he otoa. y para nada. Cuando nos fijamos, habíamos dicho que nuestra madre hambre, que llegamos a nosotros. Ese medio hambre, y nos dejamos de nuevo. Pero nosotros nos dejamos de nuevo. ¡Gracias! la vida de los niños. La vida de los niños es un gran problema. La vida de los niños es un gran problema. ¿Por qué ha conocido o entendido el espíritu, los consejos y los propósitos del Señor, así como guiar y instruirlo, y darlo el conocimiento? Pero tenemos el espíritu de Cristo, el Mesías, y tenemos el espíritu, los sentimientos y los propósitos de su corazón. ¿Qué es lo que nos dice el Espíritu? 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 y a los 10 años y los 10 años en la ciudad de Aarabu. Y los 10 años que se han llegado a la ciudad de Aarabu, pero por el tiempo, los 10 años de la ciudad de Aarabu. que no se le dieron a la vida de los niños. Mue ngahi tu utu uni hamea keu fai, peko hamea keu rea ake. Na i tekei keu wausia e a wia, ai mo ui fo ou hoku lao marie. Ya koi me eo mamá fai ka te au, he kui ai e toko lahia e tek tau tou. Koi kurea koi ni nefo mai ai. Koi imotu a pe fai kao kau ia. Koi fai kao kau ipe eawe ngahi mea, ku totonu ke tuku ane. Pea alu koea e tau, mo e ku faka toka ngai mo e lawe folo fola, okune pehe mai. Takipo pula ai ngahi feinga kotoa ai loto kawai fai kao kau meongo. O faka vaivai ke lalo vae o kalaisi. Huwako rintoba hangfubes ni ma. Taku, okuigai koni ngatape i he alu ki mu atare si isu, hangi mu ike fai fekau. Kakupao rewa ke tau hanga ilo e fina ngalo si isu. I he folo fola. Pakune hanga rewa a wako mai, ai mei mi pa honoko toa. Lau maa rewa o ni oni ho tolo tou te tādi wharawha ou. Woke ko wha ou e mea honoko toa. Kakui gai o to mei tiki, ai mea honoko toa. Ta faa aki aata, kamata rewa ke farafoo o farafoo oa atamai. Pera kui atamai, oku mou mea ipe. Oku he ta kai holo, ta ngute fu si no, kai lue lue holo atamai i toa. Pera mo i ngahi whakau kau, kai mea koe lea whakau palangi ko imaginations. Ai a koe lea leia ai whakau kau. O ne fāk upe e ia he ea, munoa. Ai ngahi mea ke te fai, mo imha. Kakui ita hataha i hata, teo aloha. O fāk upe ai ngahi lea teo tarangia iha. Nā, ko ngahi mea tarangia i koe wakau rinto vayangfu veste ima. Takipopula ngahi whakau kau honoko toa. Whakau kau lele, whakau kau koi, whakau kau lanukeheke. Mea honoko toa, na moe whakau kau lele, takipopula. Keha, kui mea ena whanga mahu. Takipopula whakau kau honoko toa. Nā, moen fākau kau lele, takipopula pömoja. Faka vai vai ke lalo va eokkalaisi. Pää toki hanga elau maa liemaa onni onni. Toho imai, ä fākau kau ke tuku tamtei. Kapuski tua, pää faka hoko. Koe whaka whaike kehe keheia. O ngahi mea koea. A kouwhi phoki maiki hee, wahewahe o tau vees malanga. Ko haiko nehanga i loi. Ai whakau kau akaraisi. Peku whakarea hee, ai whina ngaro o e eki. Ke whai hono whare i meiai. Peta la maire, paka mea eni kouwhia o atu he hoa ni. Kaa oku ia teki mautolo, ai whina ngaro o kalaisi. Ani koea hee, mei kama ta'ama. Ko talio no laumare maanone. Ke fo owo to laumare. Te muimuia tule vai. Etu kulo lo e faka wkau no kato. ¡Gracias! 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 que forman tala aki a gonga. Que yo fui a flea o kiai, mo osmea e pe modo. Me pasio e lao, que lava fai e ngahimea ke heke heke sino efe fine. Pago kai ke ke ilo, pe goha efe fine, goha e tangata. Ikai. Que malu anga o o, que faiho o tutu uni, ke iho faa amiri. Fofo la aki. Ma wai atamai mo efa kaukau, ae eki. Pe te ke fai kato pa kake. Te ke fai eko ha tuktu uni haa, ngahwe hake pe yohanko e lao ati. Tohi a loma mahe balbe e siwa balu. Efe ngahwe aki a mea noko toa. Ke he le lei, maa nao tolu, o kuofa ki he otua, mo faka ton tonu e nao ngahimo ui. Ke ene ngahe balane. Gaufe fine. O ku tau maku a sinangaro. Oe eki. I hono lao maari e. Koe ta tātau i he maha ftau ai otua. O ne malu i i tau whakaukau. Ke oa wha a ngahwe pe. Ki he mahano kōwi. Mue tuku hifo. Mue tau tau he ikai. Mahino pe kuki ma hei. Eta tātau ka paukua. Haue whakaukau kōwi ia. Ki mua pato ki haue me arere. Koe e koutuku atu. Tau toka ngahe me au tau whakaukau i. Tui kotoa e mahafu. Ai kofu tau oe otua. Tau te fito ki ta tātau. Ke toka ngahe e tau ngai whakaukau. Tātu kōwi manu. Tau tuku atu. Koe tuku atu. Koe tuku atu. Tau te fito ki ta tuku atu. Tau te fito ki haue. Koe tuku atu. Koe tuku atu. Matu. Koe tuku atu oe. Te ukoliti koe. ¡Suscríbete! 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 mis hijos, mis hijos, mis hijos y mis hijos. I guess this is why my parents do not know me. Mejor, me Oxford, mejor, mejor. My aunt. Y yo, por favor, me voy a la OK. Y yo, por favor, me voy a la cariña. El princess es que te lo agradezca y recuerda la que nos ayudemos de conocer que los hijos, El día de hoy es el día de hoy. Que mea mai a ki he ahoni O i kai malava Que mautana ki motufi Ai ngahi kolorelei Pea hei kai lava E whakamalo oni Que katoi ai loloto Moe ke lesi Que mautana ki motufi Ka koi mau whakataua nghe Ke hoko aonga Ai folofolaa Ki hefefine kolistutuku kotoa pe O kune mau fayenga maa rie Ke ongona Ai fekau Ku ongore olahi maihe ahoni Ko mautu uia Mama ufakata wange Ke feitu una Ke keifaka malu malu Ai lau maa rie o ato naisi hoba Pea kene keifaka pulu pulu aki koe Ai ngahi tabu aki Mo ngahi li lei moen menu ia O kutau Ke faka inasi aki feitu una Kai hatok fohe E tano unu O kwa ukore ke hufangahelotu Ka ku mautana manu Moen lotu watu Maa e feitu una Kau hii Kau hii Ke tue tana ke mai Hangahi tau mo ui Ma ngahi koloa wha eita niti Kau hii koe funonga e taimi Kau kutau mua Ki eita niti Lewelewa malanga Kau tatawatu Tappu mo e tahini pataroni E koristutu Kuin sanglote Nusila O e tuluturu mafuwa O lotele Princess Meles Yuliku Tappu Kalani wal Foto fili Tappu mo hou eki Ha matahapule Pea whakatapu atu ki he Kau koristutuku Kotoa pe O e koristu Kuin sanglote Pea mo e tonga Kotoa Uktau ihen Hi houa Koe ni Kai atamu ake La watu Ai hinoa O e fana wako Okunaumau Skolasipi Ni tau Uwa noa Uwa uwa Aya koe fana wako Emi okunaumau Ae skolasipi Me he koristutuku Me i wahe saute Ko hiki Kalolai Neikavuka Oku wako He Auckland University of Technology Aya koe AUT Ki honno Bachelor of Health Science Pea oku I honno Tautolu Me i wahe loto Ko mele La piwing I fatai Maloni Oku wako He Auckland University of Technology Moia Aya koe AUT Ki honno Bachelor of Health Science Pea oku I honno Tautulu Me i wahe kolo Ko fatahe Te Aupa Oku ako I he Manukau Institute of Technology MIT I honno Bachelor of Nursing Pea oku I honno Taua Oku I honno I honno My I honno My 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nalao marie, kamasi on a family kotoa be. Pea okumafu katawange, ke meese a afiona, ke natoka, yenonga, pea moemelino a hoofa. Okumafu aki ato e maumo ui he ahoni, o tukufufu ato kio aafinima maru. Ke ke i fai aibé, ono faka tau ki maa tolu, ke fai hofinangalo. Okumaukore kaatoa aangai meani, i ke lesi aatau eikiko sisukalaisi. Moi ofai otoa kota mai, moi fiohi a lao marie maanoni. Keatek maa tolu kotoa beia, ota engata. Amen. Keatek maa tolu. Keatek maa tolu. Gracias.